Bueno, bienvenidos Bueno, dar comienzo Libro 1 y 2 Ah, yo lo tengo allá No importa, para la foto Podemos sacarlo Bueno Quiero saberla siempre Especialmente, obviamente todos Ya conocemos a Ricardo Bauter Todos los que lo estamos releyendo Pero más que nada me interesa saber de las chicas Que lo están leyendo por primera vez Como primeras impresiones De estos dos, primeros dos libros De esta introducción al mundo Yo ya había visto las películas cuando era chica Entonces El libro 1 me pareció Bueno, el 2 también, pero el libro 1 sobre todo Me di cuenta que me acordaba casi todo Y es como muy Transparente Cómo se hizo la peli en cuanto al libro Pero, nada O sea, me gustó Está bueno Es medio aniñado por ahí Algunas cosas Pero está muy bueno Lindo O sea, nunca se me había ocurrido leerlo De hecho yo era medio anti Harry Potter En una época Hasta este momento Hasta que llevábamos nosotras Hasta ahora, claro Sí, sí, sí Yo los había comprado Hace más de 20 años Había salido Scholastics Que llegaban ahí a Ica Y eran unos catálogos Y bueno, entonces había comprado Los tres que son míos Y ella dice Se los regalé Tienen mi nombre Y había leído el 1 En su momento O sea, hace 20 años Y mitad de este Después no lo leí más Y miré las películas Yo soy bastante magro Realmente lo debo admitir Pero siempre O sea, desde la literatura Siempre se criticó mucho Se la criticó mucho a ella O sea, como Que Digamos En lo más académico Como No Era un Bochorno leer Harry Potter Y a mí Sin embargo me encanta O sea Me fascina mucho La imaginación Que tiene Es como agotadora La imaginación Y el invento de palabras Y aparte Algo que tiene Antes que vos te pones a pensar Yo creo que lo tengo anotado O sea Nada Nada es casualidad Exacto O muy poco es casualidad O sea, todos los nombres Tienen algo Algún significado Algún significado Eso a mí me encanta de ella Porque Es como que Realmente te das cuenta Que lo tenía pensado ¿Sí? Muy creativa Lo que decíamos hoy Claramente O sea No vamos a spoilear Más allá del libro 2 Es como que A medida que va avanzando La saga Se vuelve Y hay un montón de cosas De las que pasan En el libro 1 En el libro 2 Son re importantes Para lo que pasa después Entonces vos es como que Decís Wow O sea Esto que leí hace 5 libros Exactamente Tal cosa Eso a mí me encanta Sí 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 Este Bueno Bueno ¿Quieres decir algo? Si quieren aguantarlo Con el libro 1 No sé si Quiero Esperen Yo lo voy a buscar Mientras Sigan, sigan Bueno Yo tomé notas Del libro 1 De todo También Bueno El primero Capítulo 1 Lo habíamos leído ya juntos En el club En un vivo Como que lo habíamos discutido Sí En el libro 1 Yo noto mucho esto Bueno Que lo dijimos en el vivo Que para los que ya leyeron la saga Capaz que se dan cuenta Que ya en el libro 2 No pasa Que hay como un narrador raro En el libro 1 No sé si se dieron cuenta Yo siempre que lo leo Como que me llama un poco la atención No me acuerdo yo ¿Cómo es eso? En realidad no lo releí esta vez Me sumé para tratar De recuperar la estrella Nada más Pero ¿Cómo era eso? Esos acá es nada más Por eso Como que El narrador del libro 1 Aparece Aparece de repente Es como que dice Años después Harry recordaría Que Por ejemplo En un momento Dice Años después Harry No se acordaría Cómo fue que pasó Los exámenes del primer año ¿No es? Como que de repente Hay como una especie De foreshadowing Ahí que te tira Al futuro Y eso después No pasa más Pasa solo en el libro 1 Como que Nada Para mí es porque La mina Como que se estaba acomodando Y después Tal cual Porque Hace ese tipo de comentarios Y a su vez A lo largo de los capítulos Que está bueno Es como que termina Con un montón de interrogantes Y haciéndose preguntas ¿No? Que son las preguntas Que uno mismo Se va haciendo Mientras lee Y eso creo Que está bueno también Yo me acuerdo De chica Estar leyéndolo Y decir Ay sí O sea Es como Tal cual Yo me estoy preguntando Lo mismo ¿Qué pasará? ¿Por qué lado va a ir? Y creo que eso está bueno Y como decías vos Pau Es Aniñado El 1 Y lo que está bueno Después te vas a dar cuenta Es la progresión Que hace A lo largo de toda la saga Claro Yo diría que el libro Son los más Aniñados El libro 3 El libro 3 Es Ahí va cambiando Y el 4 Hace un giro De 180 En lo que es el tono Mucho más oscuro Bueno ¿Qué opinan de ¿Qué opinamos De los Thursley? Los tíos La familia Súper Muchas cosas Son un horror Sí Esto lo hablé Con una amiga Que también Que ella es fanática Y le dije Yo de haber visto la película Yo no sabía Que era tan mala gente O sea Las cosas que le hacían A Harry Como muy enumeradas Una por una Todo lo que le pasaba En la peli Te dan como Un pantallazo De bueno Que sí Que no les gusta mucho Duerme abajo De la escalera Pobre nene No tiene ni siquiera Su propia habitación Pero en el libro Hay mucho más detalle De todas las cosas malas Que le hacían Cómo nos maltrataban Es terrible Sí No, no, no Sí Terrible Como que la película También era medio cómico ¿No? Como que No sé Sentía que era Claro Los avisaban Como que metiéndole La comedia Un poco Y tampoco Sí No, pero acá Yo tengo Es muy evidente Es muy evidente El maltrato En el libro Si aparte La tía Se ve que Ya venía Con un odio Un resentimiento Casi a su hermana ¿No? O sea Un odio Unos celos Que le tuvo siempre Y bueno Lo vuelca Pobre Harry No sé cómo se lo O sea No sabemos Cómo se lo fue No Porque podría haber salido También Tal cual Como que yo me fui anotando Tipo Basuras Abandonos de personas Por ejemplo Cosas así Ah bueno No solamente Esto de que bueno Lo hace limpiar Es como un sirviente Más o menos Pero aparte de eso Bueno Hay momentos Como que lo dejan Sin comer Lo mandan a la pieza Sin comer Ese tipo de cosas Y después Por ejemplo También Lo ignoran Eso Digo Que es feo Es como que Harry Es como si lo hiciera Es como un montón Pobrecito Le dicen Tipo Si no haces tal cosa Te vamos a dejar encerrado Hasta tal fecha Bueno En el libro Lo encierran Y le ponen Como un coso Donde le pasan En el plato de comida Como una prisión Eso es horrible 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 Tremendios Los barrotes En la ventana Los barrotes En la ventana Y todo Y Una crítica Por él Que se le hace Bastante A J.K. Rowling Que creo que En su momento Cuando salieron Los libros No era algo tan Que se hablara Pero Es como que Es uno de los aspectos Que creo que Capaz que no envejeció También la historia Es que es como Súper Gordofóbica Con los Dursley Porque es como Que El mismo narrador Ni siquiera Es que Harry Porque Harry Ponele que tendría Sentido De que Pobre O sea Con el maltrato Que le hacen Lo único que puede hacer Es burlarse De lo que sea Pero Como el mismo narrador A veces hace Comentarios Como re Factphobic Pero bueno También También fue Escrita como En otra época Que no No había tanto No se hablaba Tanto de eso ¿De qué año Son estos dos libros? El libro 1 Y Nació Nació El libro 1 Se publicó En el 97 ¿Y vos Cuando lo leíste Cami Esto? Yo lo leí En el 2001 Cuando salió La película Yo no me acuerdo Bueno Y esto Es relevante No es que es Rece Pero Un detalle Es que El libro 1 Transcurre En el 91 O sea Harry va Al primer año De Hogwarts En el 91 En el 92 Al segundo año Entonces El último libro Transcurre En el 97 Que es cuando se publica El libro 1 Entonces es como Una cosa circular Y la frase De I open At the close Esa es una frase Que aparece después Pero como un detalle De que Cerró Completamente La historia Bueno Después Otro detalle Que ustedes Si se van acordando De cosas Vamos comentando Es muy loco Como el lector También Se va Metiendo en el mundo A medida que Harry Es como que Harry Medio que representa Un poco A nosotros Que somos magos Y tenemos que ir Entendiendo todo Me gusta mucho Cuando conoce a Ron Esa escena Porque Es como que Conectan Enseguida Porque aparte Es como que Los dos Harry Está como Red Perseguido De que Ay no Todos van a saber Todo Y yo no voy A saber Nada Y Ron Está como O sea Ron Tiene ese complejo De loser Total De híster Total Hasta por ahí Podríamos empezarlo Antes Que no sé Qué impresión Les di a ustedes Cuando Se Cuando va A Harry ¿No? Y Nada Y le empieza a hablar Como si Harry Supiese cosas ¿No? Y Siente Repetir Sí Se cortó Se cortó Bueno Decía Que como El primer Job ¿No? Uno de los primeros Es cuando Hagrid Se encuentra Con ellos ¿Sí? Se te cortó Se te corta Todo Se corta Sí Se corta Por ahí Puedes escribir La pregunta O apaga la cámara A ver A ver Ahí está Ahí A ver A ver Tengo que romper la conexión Tengo que romper la conexión Bueno Nada Lo escribo en el chat Si no se escucha No No Ahí me parece Que no se te va a cortar Bueno Entonces Cuando Petunia ¿No? Revela Que conoce Toda esta información Yo creo que ahí Es O sea Me imagino Entrando en un estado De shock Es como que Todo este tiempo Supiste Y no me dijiste nada O sea Elegiste No decirme nada Y ahí les empieza A salir Todo ese resentimiento Que tenían Hacia los papás De Harry Exacto El veneno El veneno total Le sale Y es Es re lindo Porque él No se lo cree Él Piensa que Se equivocaron No Sí Sí Él dice No se equivocaron Me voy a despertar Y no es Y está bueno También ¿No? O sea Como Como que también La autor Le da El premio De que la pasó Tan mal Y se Encuentra Con Cosas Que Después son Incondicionales Son Como Desseparables Exacto Ron Porque en realidad Harry Harry Tiene la chance De llevarse Con los más populares Con Drake Oye que se yo Pero en realidad Y a él se queda Con Ron Es la humildad Me parece un personaje Creo que es el más lindo Más lindo personaje A mí Yo soy fan De Carmageddon Bueno Ella es mi persona Está bonita Pero Ella Ella también Pero ella es como Que es Más perfectita Más inteligente Vamos a hacer Él tiene Él tiene Todo Ron tiene Todo Loser Pobre Es cómico Es cómico Le pasa todo Sí Me encanta Me hace mucho la pata Parece Como El chavo del ocho Y tan Pasionado Es tan pasional También Con el comentario Ahí Siempre fuera Porque habla Habla de dejar La magia De un lado Y romperle la cara Con sus puños A Malfoy Exacto A mí me encanta Este primer Encuentro Por ahí Entre Harry Y Malfoy Donde Malfoy Le empieza a hacer Como un montón De referencias Al mundo mágico Y Harry Está en la misma Que nosotros O sea ¿De qué me estás Hablando? Clay Le empieza a hacer Quidditch Y no sé ¿Qué más? Bueno Le empieza a hacer Un montón De preguntas Le empieza a hablar De la procedencia De los papás Y quiénes son Y demás Y Harry Como que Qué personaje Detestable Detestable Es obioso Ahora Después de libros También vemos De dónde salió Porque obviamente No nacemos De reposo No nacemos De reposo Obvio El padre También Esqueroso Y todo Bueno Volviendo a Ron Todos los Weasley Toda la familia Es linda Es interesante Son divinos A mí me encanta Bueno Esto ya es más temática Del libro 2 Ya nos estamos adelantando Pero en el libro 2 Es cuando vemos Que ellos van A la madriguera Y ve toda la familia Y me encanta Ron Y Ron principalmente Como que tiene ese complejo Ahí como medio capaz De inferioridad Sí Mi casa es así O mi vieja Es como Tipo no es mucho Y para Harry Y para Harry Harry está Está encantado Amo ese lugar Sí Me encanta Que en la familia O sea La que tiene los pantalones En la familia Es la Es Molly Me encanta La madre Es genial El padre de Ron Es comiquísimo También Me encanta La escena Cuando le dicen No porque tus hijos Se fueron en auto No sé qué ¿Cómo le fue? O sea Aparte está buenísimo Eso que sea Magos fan Él es fan de los magos Me encanta Me encanta Eso también raro ¿No? Que de repente No sepan Los que son Los que siempre fueron Wizards Que no sepan nada Del mundo Nuestro Bueno Esto lo hablamos En algún vivo Pero me parece Que para esta época Hay que pensar Que este libro Es en los 90 Al principio de los 90 Claro Pero Los magos Para mí eran mucho más modernos Que los wizards En muchas cosas O sea Los wizards Escribían con pluma Se mandaban cartas Por lechuza O sea Es que Sí O sea No estaban updated O sea Bueno no sé Quiero saber Porque tampoco quiero acaparar Pero quiero saber Qué piensan de eso El resto Porque yo tengo mi opinión Y la voy a decir después Pero No sé qué piensan De eso que dijo Cami Y lo que pasa es que ellos No podían usar el correo Común Que voy a dar mal Pero si ya tienen magia Para que no necesitan Desarrollar tecnología No No podían transportarse A otro lado Para que necesitan La lechuza Para Me voy para hasta allá Y listo Después En otros libros Hay otros Otros métodos de comunicación Pero tipo No entiendo Por qué usan tanto La lechuza Es como que me parece Hasta que llega la lechuza Y también otra cosa Que siempre me da curiosidad Es que en un momento Por ejemplo Creo que es para Una de las navidades Que de repente Aparece Hedwig Con un regalo De los Dursley Yo digo ¿Cómo le hicieron A Hedwig? O sea Hedwig de repente Cayó en la casa De los tíos Pensando Eso es como que Nunca me cerró Una laguna Una de las tantas lagunas Que tiene esta saga Pero Viste que hay una parte No me acuerdo Si es en el libro 2 Que No me acuerdo En qué situación Que se meten en el lío Los chicos Que Les escriben a las familias Y les escriben A los tíos De Harry También Desde la dirección O sea Dumbledore O sea Se supone Que Deben tener Algún tipo De comunicación Y capaz que Lo manden No sé La mandaron ahí A la lechuza Y Digo yo Que Porque Estábamos hablando De Ron hace un cachito Digo No quiero que se me vaya Me sorprendió también En el libro 1 Porque yo pensé Que Como que La La forma de ser de Ron Como que la veíamos Más en el libro 2 Pero como que En el libro 1 Ya desde el primer momento En que Tienen como Una discusión Con Malfoy Ni bien Están en el tren Como que Me llamó la atención La complicidad De los dos Entre Harry Y Ron Pero al toque Rapidísimo Entre los dos Se empezaron a defender No sé Eso me encantó Este Y después Que estaba Estaba releyendo Una cosa Y Veo la descripción De Ron Física ¿No? Y Es re distinto Al de la peli Me parece a mí Es como Más como Fred Y George Me parece Como más Alto Delgado Bueno Después las pecas Que el rojo Pero Como que Esa descripción Me sonó Como súper Diferente Como la del primo La primera vez Que lo leí Es rubio La tía también Era rubio Y que Harry Tiene los ojos Verdes En el libro Y no así Bueno Eso Vieron que Era porque A Daniel Radcliffe Le quisieran poner Lentes de contacto Y no Como alergia Algo así Le daban como alergia Entonces quedaron Con sus ojos Pero bueno Sí La tía Dudley Toda la tía Vituria Son rubios Eso también Siempre es re Como Sí Shock Y Hay una parte Que Engancha con el libro Dos Que eso me encantó Porque no me había Percatado Por ahí Nunca Es que En el Capítulo ¿Qué será? Cuatro Hagrid Les dice Le cuenta Harry Que él lo expulsaron En tercer año Bueno Eso es un detalle Es un detalle Que después nos esperamos En el libro dos Porque fue Sí Sí O sea Eso me encantó Porque digo Ah Hay detalles Hay detalles Hay detalles que después Resurgen Después bueno En su momento Toda la historia De Riddle Después también Resurge Anoté acá También como Así detalles De cositas Que me llamaron La atención Cuando van a Diagon Alley Hagrid Le dice algo A Harry Como Bueno Esta plata Te va a alcanzar Por un par de años O una cosa así Como que saca Un montón de plata Porque después En el resto De los libros No sé si vuelve A ir a Gringotts A sacar plata Harry Es como que Lo que sacó En el primer año Le alcanza Para varios años En el dos Va En el dos Va al banco Ah sí Va al banco Sí En el dos No me acordaba No me acordaba Sí Que van con Con los Con los Weasley Y a él le daba vergüenza Porque cuando abren La cámara De los Weasley Tipo Hay tres monedas Y le daba vergüenza Dice Ay ahora vamos a ir A la mía Y tengo que abrir La puerta Y van a ver Todo lo que tengo Qué vergüenza Porque es como que Los padres Le dejaron Para cubrir Todos sus estudios Sí 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 Más O sea Económicamente Está bien No tiene problema Sí Claro Y después Bueno también puse ¿Qué dice? Ah bueno Esto de la pluma Lo anoté Y también Por ejemplo Las tareas Se miden En pulgadas Tipo Tenés que escribir Tantas pulgadas De pergamino Yo digo Pero eso siempre Me pareció Un sistema malísimo Porque si yo Tuvo una letra Así grande Tienes que hacerla Más chica Y eso es lo que Decía Ron Decía que Hermione Escribía con letra Pequeñita Y él tenía que Escribir con la letra Sí Como re raro Ese sistema Y bueno Pero antes Chicas Este No No cuando yo Empecé la primaria Pero Unos años antes Cuando estaba Mi hermano Por ejemplo Mi hermano Tiene 6 años 6, 7 años Más que yo Una materia Era caligrafía Y tenías cuadernos De caligrafía Y tenía que escribir Con ese tamaño De letra Y con esa Con ese Con ese tipo De letra Claro Te Lo obligaban Yo igual No lo veo tan raro Eso de Las pulgadas O sea Acá Usamos lo mismo Te dicen Escribí 10 renglones Y vos Hacés 10 renglones Y lo hacés Con letra grande Y espaciado Lo rehacés Nunca contamos Las palabras Ah Ok Claro Sí En inglés También Palabras Claro Y ahí sonaste Pues eso O eso Claro Después No sé Ah Y quiero saber La opinión De De las chicas Para que lo leyeron Por primera vez ¿Cómo vieron Todo lo que fue La El capítulo este Del sombrero Seleccionador Y es divino Eso Es re Bueno Desde el punto de vista Desde el punto de vista De Harry Es como que Aparentemente Él iba a ir Para otro Rumpiaba para otro O En una casa Que iba a poder Desarrollar Todo su potencial Pero él Como que Prefiere ir a Gryffindor Para estar con sus amigos Ale Como ya le han Incluido muchos Prejuicios Ron Los deslíderes Claro También por eso Se incluyó mucho En su No querer estar En esa casa Deli Antes de hablar Un poquito más fuerte Porque se le escucha Como lejos Que como Ron Ya le había dicho Que los deslíderes Siempre eran malos Ya Harry tenía como El prejuicio De que él ya No quería estar ahí Entonces por eso Le dijo El sombrero Ah yo no quiero estar ahí Quiero ya Una pregunta Todos por ejemplo De una familia Todos podían caer En la misma casa O no O sea Sí y no O sea Generalmente Sí Generalmente Las familias Siempre van a la misma La mayoría Las gemelas Hay dos gemelas Y una es Grifindor Y la otra es Ravenclaw Claro porque Cuando entra Ginny Este Que ellos se pierden Porque cuando vuelan Y se enteran Dicen Bueno que bueno Que entró A Grifindor No era cantado No necesariamente Y los papás de Harry De que eran Grifindor ¿Vieron el reel Del actor Que hace de Draco? Ay sí Que está Está haciendo Como se llama La encuesta De que casa es Y el tipo Está con todas las cosas De Slytherin Con la bufanda Y qué sé yo Y muestra que Es Grifindor Y se va a morir ¿Viste? Eso está muy buenísimo ¿Viste? Como que no sabía Como que no sabía Si decirlo o no Increíble Estaba Ah Preguntaba esto De la ceremonia Porque creo que es La única vez No quiero hacer Como spoiler Pero me parece Que va a ser La única vez En que vamos a ver La ceremonia completa Es porque sería Muy repetitivo Hacerlo en cada libro Y pues los personajes Que vienen Los eran tan importantes Ellos no la ven Por varios libros O no No me acuerdo ahora Exactamente Pero Después en algún momento La describen En el libro 5 Por ejemplo Se describe Pero pasa que capaz Que no se describe Tan en detalle Como en esta Como en esta Sí Me encanta En esa escena Al principio Que están todos Re nerviosos Hasta Hermione Porque es como ¿Qué prueba Vamos a tener Qué hacer Y qué sé yo? Eso me encanta Y me encanta Que en un momento Yo no sé Si esto pasa En el tren O ahí Cuando están hablando Antes del sombrero Que Hermione Y está como Bueno no Porque yo ya me aprendí Todos los libros De memoria Eso es todo La biblioteca Me encanta Se queda como Yo no me aprendí Nada Y lo mira Ron Se miran así Como Ah bueno Ron tampoco Se aprendió Nada Y Ron La odia Al principio Todo O sea Ron la odia La odia Al principio Ron la odia No la soporta Es que era Si les fuera el troll Estos nunca se hubieran Hecho amigos Sí Es que es bastante Vamos a decirlo Es como Muy metida Sí Muy metida Entonces era como Viste cuando ¿Por qué no Tienen que hacer Tienen que cambiarse Para ir al colegio? Bueno Tienen que hacer esto Como Reymondona Después Me dio Sí Me dio pena Cuando la dejan Como sola Sí Me dio pena Eso No me acordaba De eso ¿Ves? Sí Para mí O sea Hermione Por momentos Decís ¿Por qué No fue a Raven Claude Porque es Es excelente Es súper inteligente En un montón De sentidos Y es como Que decís ¿Por qué no fue? Pero después Ves Las otras cosas Que hace también Este Es 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 Hablando De esto De las casas Eso después Vuelve a surgir En el libro 2 Y ahí está La frase Que esto La tengo acá Al Al final del libro Que dice It is our choices Harry That show What we truly Are far more Than our Porque claro En el libro 2 Harry dice Claro Yo tengo tantas similitudes Con este Tom Riddle Y encima Que sombrero Me quería poner En Slytherin Tipo ¿Por qué no? ¿Por qué? Y ahí Dumbledore Y esto es como Re clave también Para toda la historia Es como me dice Bueno Pero vos elegiste Vos sos Griflinder Porque eso es lo que vos Elegiste ser Entonces También implica un poco Porque en realidad Si vamos a pensarlo Bueno Hermione podría ser Ravenclaw Ron podría ser Hufflepuff Neville podría ser Hufflepuff Harry podría ser Slytherin Es como que Siempre hay como Un overlap Pero también Influye mucho Lo que ellos Eligen Yo tengo una pregunta Pero es sobre el libro 2 ¿Ustedes creen que Harry Solo podría haber sido De Slytherin Por esa Maldición Que le hizo Voldemort De la cicatriz O sea Solo por eso Para mí Sí Pasa que en realidad Para mí Harry Es muy Gryffindor Él para mí Pertenece a Gryffindor O sea Su actitud es muy Gryffindor Es muy Reckless O sea No sé cómo decirlo en español Como muy arriesgado Que lo piensa Que se manda Es como muy Leal a lo que cree A mí me parece Él muy Acto fallido Muy Gryffindor No sé si lo vería En Slytherin Para mí Solamente es por lo de Voldemort Por la La marca Sí Sí Y sí A ver No sé Es debatible Lo que pasa es que yo No sé si todos los Slytherin Son malos No 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 son malos O sea No porque Tiene la idea Claro Tiene la idea De Malfoy De Snape Que bueno Al principio Es que Eso también me parece Que es como que El lector Ya tiene los mismos Prejuicios Que es Harry Claro Todos los Slytherin Son malos Todos los Hufflepuffs Son unos tontos Y los mejores Los mejorcitos Son los Gryffindor Y después Medio que los Raven Ese es como también El prejuicio Que tiene un poco El lector Sí Yo cuando hice el test Y me salió Slytherin Estaba preocupada Y dije Ay Me tocó el peor Y claro Y después hablé Con una amiga Y me dice No boluda Somos los mejores Y yo Ay No me quedo tranquila Como Melissa Mi sobrina Cuando le salió Le salió Slytherin Decía No, no No quiero Házmelo otra vez No Claro Yo tenía Ese preconcepto De cuando vi la película Y me quedó Ah listo Traco Malfoy Ya está Les cuento Que le hicimos Cuando tenía Que se yo Veintipico de años Y ya estaba Como en quinto año De medicina Mi sobrina Cuando decía eso O sea No era una niña Claro Popi Popi Mi nietito De cuatro De cinco años Le salió Slytherin Y nosotros Nos quedamos así Porque dijimos No, no puede ser Slytherin Y le salió Slytherin Hola O que todo Yo soy Revenclo Revenclo Me enteré también Yo nunca había hecho Esos test Como que yo era Yo a mí también Me encantaba Gryffindor Dije Yo soy Gryffindor Yo siempre De elección Pero nunca hice El test Y dije Ah bueno No de alguna Cada vez ¿Y más Daily? También Revenclo Revenclo Nico Nico Revenclo A mí me salió Dos veces Revenclo Una vez Gryffindor Pero Sería como Que le descubrí De la página Las mismas respuestas Hice Pero las hice Más rápido Más sin pensar O sea No sin pensar Más rápido Lo que sería Sin pensar Y me salió Gryffindor Esa vez Pero sería como Más un Slytherin Como que Llegué al objetivo Claro Claro Manipulaste el test Claro Bueno yo también Cuando me salió Hufflepuff Yo dije Ah que bajón Que bajón Yo no tenía ni idea Cuando ella me dice Que bajón Y yo lo que era Me acuerdo Porque lo hice Obviamente Lo de Cami Me dice Bueno no Pero ponete a pensar Y me empezó A decir todas las cosas buenas Y al final dije Ay es verdad Soy yo Ay sí Y me sentí como Re contenta Y después me agarró Así como el pride El orgullo De Hufflepuff Muy fuerte Yo no tenía ni idea Cuando me salió Que ella me dijo No tenía ni idea Lo que era Ni idea Sí Pero es que Yo me siento Hufflepuff Sí Totalmente Sí Y me sentí Cuando viajamos Con Cami ¿Dónde es que está La cosa de Harry Potter Siempre me olvido ¿Cómo se llama el parque? Miami Sí no no Pero el parque ¿Cómo se llama? No es Disney Universal Universal Ahí realmente me sentí Chicas Pero chicos Re Re Mago En serio Sí Re Porque entras Y es como que No sé Es otra cosa Y yo Veía que todos tenían La varita mágica Y yo realmente pensaba Ay es que Boludos ¿Viste? ¿Quién se lo puso La varita mágica? Todo el mundo Tenía menos yo Más o menos era así Bueno Después de acabándote Hablando de From my journey Que en realidad Para mí esto aplica A los tres Como que ellos son Todos muy metiches Los tres Es como que Hay una frase En la película Yo no me acuerdo Si es en el libro En la película Cinco o seis Que está Que esto no está En los libros Que Magona le dice ¿Por qué siempre Son ustedes Tres metiches Y es como que Digo Es tal cual Es como que Muy metiches ¿Viste? Y después Por ejemplo La escena Siempre hay una escena Que me da bronca Es cuando están Con el dragón De Hagrid Que después Ellos tienen Como que Dicen Bueno no Vamos a Enviarlo con Charlie Que se yo Y como que Arman todo ese plan Y Hagrid Tipo Bueno listo Manéjense Tipo Hagrid Hacete cargo Estudio Claro Es el adulto Responsable Este Bueno Y Otra cosa Que Que Me gustaría saber A ver Que Que piensan De O Cuantos villanos Consideran que hay Por ahí En el libro Uno ¿Qué es? ¿El deturbante? Tres o cuatro En realidad No Acuérdense No 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 piensen A futuro No No Por eso Piensan Que son Snape Aparece como Re malo Re bicho Sí Los tíos Draco El primo El primo Bueno Y obvio Voldemort Y Voldemort Obviamente Sí Hay unas partes En las que A mí me sorprendió Que A ver Creo que lo tengo Por acá Marcado Que le pregunta Empiezan a hablar De la relación De Snape Con los papás De Harry Sobre todo Con el papá Sí Que se odiaban Que se odiaban Pero después dice Y esto Por ahí Viene mucho más adelante Y la verdad Que yo no me acuerdo Que Snape Estaba En deuda Con el papá De Harry Sí Eso me pareció Se explica en el libro Si no me acuerdo No me acordaba Sinceramente Y es como que Dice que Estaba en deuda Y En esa parte Del partido De Quidditch Cuando lo salva Que en realidad Parece que O sea Todos piensan que Ellos piensan que Le estaba haciendo Algo Malo Cuando lo salva Es como que Ahí termina Como bueno Ya cumplí mi deuda Ya lo saldó Claro O sea Snape es un personaje Muy Gris A lo largo De toda la saga Es muy humano Sí No A ver A mí como personaje Me encanta Porque me parece Como Súper Debatible O sea Me encanta Es re Complejo Pero Como persona A mí Yo no lo quiero A Snape Como persona Claro De entrada Lo odia A Harry O sea Vos podés Tener Es como La tía Petunia O sea Le podés A ver Tu hermana Te puede haber Arruinado la vida Lo que sea Pero el otro Es que tiene que ver Todo el resto De los alumnos O sea Snape Es un bully Sí Totalmente Lo salvó a Harry Con esto De las coas Y qué sé yo Pero es como que Es como que es raro Porque por momentos Decís bueno No Es buen tipo Es buen tipo Porque Lo salva Harry Está como del lado De De Dumbledore Pero O sea A ver Es como muy Cuestionable En el cual O sea Para mí Snape Es como Un gran Anti-héroe ¿No? Porque Tiene Estas características Heroicas Pero en realidad Para mí Es más Qué bicho Pero bueno Y por ejemplo Cuando Cuando Yo vi las películas Primero Pero cuando Tú enteras Que era el Que estaba previniendo Que Harry Se cayera De la De la escoba En el juego Dije Pero por qué Si este man lo odia Y cuando Más adelante Te enteras El verdadero ¿Por qué? Y creo que El mismo libro Lo dicen Que era que Estaba tratando De De salvarlo De los La deuda Con el padre Y a mí me llamó La atención Percy El hermano De los ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ponen Malo? Es un poco La boca negra De los Weasley Claro Es shady Él es la versión Masculina Hermione Para mí Muy perfecto Muy correcto Que estoy Que hacerlo bien O sea Sí Pero Hermione Es más buena Para mí Claro Es medio malo Percy Es como Súper ¿Cómo se dice? Como que Quiere escalar Como trepador Claro Ambicioso Exacto Ambicioso Yo tendría que ser Slithering O sea Ok Percy Es un buen ejemplo De un Gating Porque también En realidad Si uno va analizando La saga Todos los malos No están en Slithering A ver Percy Igual No es que es un villano Pero Pero bueno Es un Gating Ahora Pues vamos a ver Bien Claro Vamos a ver Cosas Lockhart Era Ravenclaw Y después resulta No ser muy bueno Lockhart Tampoco Tampoco Insoportable Qué personaje Insoportable Horrible Horrible Show off Viste Que a mí con Percy Me pasa Que todo el tiempo Estaba como esperando Que pasara algo malo Como que Me daba Esa Esa sensación Como que Algo Después iba él Estar involucrado De alguna manera Involucrado con algo En alerta En alerta Todo el tiempo Igual me encanta Creo que es en el libro uno La escena de navidad Como O sea Percy es como La oveja negra Pero por ejemplo Cuando la señora Weasley Les manda De los suéteres Les manda Un suéter a Harry A los gemelos A Ron A Percy Y es como Ahí Los gemelos Siempre es como Que le hacen bullying A Percy Por todo Lo cargan Y qué sé yo Pero es como Que dicen No, no, no Mirá Hoy no vas a No vas a cenar Con los prefectos Vas a cenar Con tu familia No sé qué Y le ponen El suéter así De prepo Sí Como que me encanta Igual que tiene Ese vínculo de hermanos También Y en un momento Con los gemelos Percy con los gemelos Los gemelos son geniales Los gemelos son geniales Sí En un momento Cuando anuncian Que Ron Iba a ser Gryffindor Es como que Él empieza Como a gritar Y dice Ey, él es mi hermano No sé qué Como que estaba Re orgulloso De que perteneciera O sea, tiene esos momentos Que son como dulces Sí, tal cual Tal cual Bueno Si les parece Ya pasamos automáticamente Al libro 2 Si quieren agregar algo Yo lo último Y pasamos Hacia el final Del libro 1 Que esto es muy importante Tipo Anótenselo Para El futuro Que no me acuerdo En qué libro Está Porque bueno Harry estaba hablando Con Con Dumbledore Y le dice Que Voldemort Le dijo Que Él solo mató A su mamá Porque ella Estaba tratando De protegerlo O sea De Voldemort ¿Por qué? Y ahí le dice Pero ¿Por qué? Él quería matarme a mí En primer lugar Como que El objetivo era Harry No la mamá ¿No? Y entonces Dumbledore Ahí es como que Hace un suspiro Y le dice Lo primero que me preguntas Es lo único Que no puedo contestarte ahora Porque todavía No tenés la edad Suficiente para Entenderlo O asimilarlo Sí Entonces yo creo que esto Lo tienen que marcar Para El futuro Y más adelante Le explican El porqué Y también En esa misma escena Le dicen ¿Por qué? ¿Por qué es que no lo puede matar? O sea Todavía no sabemos ¿Por qué? Lo quería matar Harry Todavía no lo sabemos Pero Le dice Dumbledore Le explica La protección ¿Por qué no lo pudo matar? Y es Que en realidad Su madre Se sacrificó por él Entonces eso creó Como un hechizo Muy poderoso Al morir ella Por él James también Siempre la nombran Más a Lily Porque es como la que Se puso ahí Frente a él Y qué sé yo Pero en realidad Los dos se sacrificaron Por él Y por eso Es como que Eso lo protegió Al momento De cuando lo quiso matar Y le dio la cicatriz Ahora Y qué duro También para Para Harry Ese primer encuentro Con Voldemort En donde También él Empieza a decir Todo esto De los padres O sea De cómo los mató Y de cómo fue Y de Y el nene Tiene 11 años 11 años Tiene 11 años O 12 Cumplió No sé Es re chiquito O sea Yo puedo pensar Y es re chiquito Para que te tiren Toda esa data No sé Como que Viéndolo en perspectiva Es toda información nueva Porque él Hasta hace unos meses Pensaba que se había muerto En un accidente En un accidente Claro Y ahora está frente Al tipo Que Los mató Y que Tenía una burla De eso Y yo también Tengo un comentario Como Si no estoy segura Y tampoco quiero Que suene spoiler Ok Pero es Hay como que una No estoy segura Porque no me acuerdo bien Como si es que Se explica más luego Pero creo que hay como Una razón De por qué Dumbledore pone a Harry en la casa De los Durslein Sí Primero Entendemos Que es porque Es su familia Pero como que Hay más Hay una razón Más importante En realidad En el primer capítulo Lo dice Y Macona Le dice Pero o sea Literal Hay familias Hay una cola De familias Mejores Mejores Y que lo Acogerían Con ganas ¿No? O sea Muy contentos Y ella le dice Y él le dice Pero precisamente Todo el mundo Sabe su nombre Yo necesito Y quiero Que él crezca Alejado De todo eso Claro Porque Con su fama Y todo Creciendo en el mundo De los magos Es como que Sería un Malfoy Siento yo Claro Porque tendría El ego El ego El ego Hasta arriba Aparte Para protegerlo Por si volvía A matarlo Porque En realidad Sabían que No No se sabía Si estaba muerto O no Voldemort Bueno Dumbledore Siempre sospechó Que no estaba muerto Claro Claro No sabía todo A ver si estaba Dumbledore Sabe todo Genial Le dice eso Como que Dice no Acaba a tener Una vida normal Y los tíos Le van a poder Explicar todo Cuando sea un poco Más grande Sí Claro Lo que Dumbledore No sabía Es como eran Los tíos Pero Maconagall Los sospechó Siempre Porque Estuvo todo Un día Observándolos Les Les Presó Su Inconformidad Con la decisión De Dumbledore Exactamente Y bueno Y les da una carta Que creo que eso Se va a saber Como más a futuro Lo que dice Esa carta Pero Dumbledore Ahí en ese primer Capítulo Dice que Les deja Una carta Junto con Harvey Explicando todo Y como que Maconagall Lo Lo Cuestiona También Como diciendo ¿Estás seguro Que una carta Puede explicar todo? Y ahí queda Vos confiás Vos confiás Elijo creer Hagrid También está divino Cuando lo va a buscar Es el Que No puede creer Como Como lo ocultaron Dice Como no sabes esto Como no sabes lo otro Y que No se esperaba La magia Fuera Del Exactamente En esa escena En esa escena Furioso Sí Hagrid Es adorable Pero a la vez Muy inocente Con todo Hogwarts Es el lugar más seguro El Fluffy Es No hace daño El El dragón Tampoco hace daño Es como que Él no mide Él no mide El riesgo Y no mide Ni siquiera Su tamaño O sea El otro día En un momento Es como que le da Una palmadita Harry Harry como que Queda Genial Hagrid Hablando de Hagrid Me encanta En el libro 2 Como Las escenas Donde él Por ejemplo Cuando Malfoy Le dice sangre sucia Hermione Que Ron la defiende Que Ron la defiende Ahí está también Ron como que Es súper leal También Pero cuando van A lo de Hagrid Están ahí Y Hagrid es re bueno Con Hermione Como que la re consuela Y pero me encanta Que a la vez En un momento No sé si no es En esa escena O después Como que Lo revoludea A Harry Diciéndole Che pero ¿Cómo es esto De que estás Mandando fotos firmadas Y a mí no me llegó Ninguna Y Harry No 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 sé qué Se quiere matar Con eso Se quiere matar Con el pebito Que lo sigue Ay Qué pesado Qué pesado Qué pesado Sí Sí Bueno Arrancamos oficialmente Con el 2 Dale Ya discutimos Igual algunas cosas Pero Me encanta Del libro 2 Ay me olvidé Lo que iba a decir ¿Qué es lo que te gusta? Ah Lockhart Ay no Es este Es tan odioso Pero Me causa tanta gracia Cuando aparece Es como un show Aparece Lockhart Y yo te juro Que me había carcajadas Porque es tan creído Cuando les hace En la primera clase Un quiz Todo sobre él ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Cuál es mi color favorito? No sé qué Claro Sí Eso estuvo genial Es genial La mamá La mamá La mamá Y que se saca un 10 Quiso acordar Cuando se presenta él ¿Viste? Qué sé yo Que tiene esto Que es aquello O sea Soy mengano Esto Esto Todo Quiso acordar A los mails Que mandan algunos profes De la facultad Que ponen todo ¿Viste? Mengano de tal Titular de tal cátedra Master ¿Qué sé yo? Bueno A mí Lockhart A ver Si tenés Ponés Ponés tu currículum Me listo ¿Viste? ¿A quién me hace acordar? ¿Cómo? ¿A quién me hace acordar Lockhart? Después de estar en inglés Ah no ponés su nombre Porque acabo de quedar en YouTube No, no, no No se puede dar nombres Después Esperá Esperá Pausá Y bueno A lo último Pausamos A lo último A lo último Igual no sé Porque hay varios No, no Pero hay uno Que para mí es Lockhart O sea Es el Lockhart Yo tengo anotados nombres A lo largo del libro Que me hacen acordar A personas Sí, sí, sí Creo que sí Pero bueno Perdón Howard es La mejor escuela De magia Del mundo Pero El profesor Squirrel En el primer libro Que terminó siendo Un traidor Y ahora en el segundo libro Lockhart Que no da clases O sea Son clases de él No Nadie controla Yo justo iba a hacer un comentario De eso Por ejemplo Cuando van Al Flourish and Plots Al principio De comprar los libros Y qué sé yo Que se encuentran Con Lockhart Y qué sé yo No, perdón Antes Cuando reciben la carta Y vos ves el listado De todos los libros Todos los libros Eran de Lockhart Yo digo ¿Quién decide todo esto? Porque alguien aprobó Ese Bueno Horse Es así ¿Viste? O sea Hermione Que lo ama Hermione Que lo admira Y lo ama Hermione Pero me encanta Esto de Hermione Porque uno Le cuestiona Como Uy Repifiosa Cómo va a admirar A este boludo Pero en realidad Para mí Me encanta Que pase eso Porque es como Que la muestra Rehumana Porque Hermione Es como toda Robotita Todo así Pero en realidad Es una nena Que tiene un crush Con una celebrity ¿Entendés? Claro Que duerme Ron le saca La ficha Al toque Ron le saca La ficha Al toque Dice que lo hizo Lo que dice Que hizo Que hice en un momento Todo lo que hizo Lo que dice Que hizo Bueno pero La primer clase Fue él Que la primer clase Suelta a los A los mini gremlins Esos azules Que después no sabía No sabía Cómo hacer Para que Claro Claro Y que Bueno bueno Chau Y sale corriendo Y se va Métan a los cositos En la jaula Y los dejan Los penes solos Es un gran fraude Pero Me divierte mucho Después me encanta Por ejemplo Anoté un par de frases Así Me encanta Cuando lo agarra Harry Que le dice Harry Oh Harry Harry Y No sé Me encanta mucho Ya todo como Saquémonos una foto Y lo firmamos El autógrafo juntos Como que se mete Se mete Viste Siempre Para él Tener protagonismo Bueno Las frases Las frases así Icónicas Que anoté Fue como I didn't get rid of The band on Banshee By smiling at her Que eso lo dice En clase Y después Cuando le tira Harry Celebrities Hace celebrity Jazz O sea Nadie sabe Que eso La traducción Pone Serás célebre Si te comportas Como alguien célebre Cuando le da consejos A Harry Y le dice Esperá Vos sos muy joven Todavía no podés Estar entregando fotos Te falta un poco más Yo sí Yo sí porque Claro Mis hazañas Es que Harry Le toca el ego A él Porque en un momento Que Hagrid Dice No porque yo No leí ninguno De tus libros Es más Harry Potter Es mucho más conocido Que vos Le dice No sé qué Y él como Ofendido Ofendido Sí 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 Y a lo último O sea Cuando O sea Cuando él Supuestamente Es el Salvador Al ser el maestro De las artes a oscuras Y qué sé yo Que no tiene ni idea Ni qué hacer Ni nada Pero me encanta Que se está preparando Todo para rajarse Sí Pero los profesores Me encanta Porque también Lo boludean Le dicen Pero cómo Gildero Y vos siempre Supiste esto Andá Y no sé qué Cuando se va Tipo Bueno Listo Ahora que está entretenido Vamos a ocuparnos De esto Sí Siempre trata De zafar Este Qué chanta Mucha gente Sí Es un personaje Que hay mucha gente Es chanta Pero es muy gracioso O sea A mí me causa Muchas gracias Es como que no es un villano O sea Es como un aprovechador Pero Es simpático Simpático O sea No da ni a nadie O sea Bueno En parte Porque No les impartió Lo que debería No mata a nadie No mata a nadie Por ese año No aprendieron nada De esa clase Yo no sé cómo la pasaron Claro Bueno Pero eso pasa En la vida real Sí, es cierto Oh, sí Este Bueno A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Después Bueno Cuando Cuando Ah Espera que se me olvida Malfoy Cuando conoces a Harry Y A mí me causa mucho interés La escena De cuando le mete El El diario Al ¿Cómo se llama eso? En el Caldero Mi pregunta Siempre ha sido mi pregunta ¿Él Sabía La importancia De ese diario? ¿Qué significa ese diario? ¿Alguna vez Voldemort Le explicó Algo de ese diario? O sea ¿Por qué estaba con él De ese diario? ¿Cuál era el interés? Yo no sé Me parece que en este libro No lo dicen Pero en algún momento Él no sabía lo que era Lo que era Y es más Nosotros Como lectores Todavía no sabemos exactamente Lo que era O sea Por eso digo Que el libro 2 Es muy clave Porque pasan muchas cosas Que después Son clave Para el desarrollo De toda la historia Después volvemos A todo esto Diario O sea No queda acá Y de la serie final No terminamos De entender Qué onda este diario Claro Pero Malfoy No sabía No sabía Que era Un objeto preciado Es como un vasallo Cumpliendo órdenes Y ni siquiera ¿De dónde lo habían metido? Vos decís Cuando Cuando Drácol le saca Cuando Drácol le saca El diario No Yo digo De él Está hablando De Lucius Malfoy Cuando Lucius Malfoy Al principio Sin que nadie se dé cuenta Le mete el diario A Ginny En el caldero Y ahí es como Ginny Tiene el diario Básicamente A lo largo del año Pero Yo eso Lo interpreté Como que es que Lucius Se está sacando De encima Todos esos libros Que lo pueden llegar A perjudicar Porque tiene El ministerio Encima Claro Estos objetos Es oscuros Porque al inicio Va a esta tienda Donde está que vende Las cosas antiguas Y hay algo Que yo no noté En la película Es raro Cuando está vendiendo algo Dice Esto no Esto no lo vendo Algo así Como que no vende algo No sé si será el diario Y además Él lo odia Al papá De los Weasleys Porque justamente Él trabaja en el ministerio Entonces Él quiere hacerlo Quedar mal a él Para no quedar mal El Lucius Entonces para mí Por eso se lo metió a Ginny Claro Pero él sabía Que era un objeto Un objeto importante Obscuro Que poder tenía Claro Eso No me quedó muy claro Esos objetos Que él tiene Pertenecen O lo conectan Con Voldemort Entonces Por eso El ministerio Los está buscando O sea Lo que sabemos En este libro Es que Lucius Malhoi Era uno de los seguidores De Voldemort Su momento Cuando Voldemort Estaba en auge Este Lucius Era uno de los seguidores De Voldemort Y después Cuando Voldemort Muere Ahí Que pasa todo Lo que pasa con Harry Hay un montón De gente Que eran de sus seguidores Incluido Malhoi Que dicen Que ellos estaban Bajo un hechizo Que los estaban controlando Y que en realidad Nunca Nunca quisieron Estar ahí Como por propia voluntad Entonces Es como que Siempre fueron Figuras medio sospechosas Para algunos magos Pero igualmente Lucius Es parte del ministerio Y tiene un montón De poder ahí Porque después Fíjate que Cuando lo quieren Cuando lo echan a Hagrid O cuando lo quieren Rajar a A Dumbledore O cuando O cuando lo acomoda A Draco Comprando las ecoas Es como que Él Maneja muchos hilos Es como muy poderoso Una figura muy poderosa En el ministerio Pero Tiene esa mancha Digamos Su Su currículum Claro Sí Hermione creo que le dice Que al que al menos Nadie de los Gryffindor Compró su entrada Al equipo Es ella que le dice ¿No? Sí 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 Top Ahí es cuando le dice Sangre sucia Si no estoy mal Claro Claro Exactamente Bueno Yo creo que Cuando lo leí Por primera vez Una de las cosas Que Nada que me fascinó Fue esto del diario ¿No? Porque Creo yo por ahí La primera vez Como que vemos Algo Un objeto Mágico Que transporta ¿No? Y que nos hace ver cosas Y es como que aprendemos Un montón de historia De una manera diferente De lo que aprendimos Por ahí en el primer libro Es como una Es como una especie De flashback Exacto Es como un Un viaje al pasado Una máquina Primera fuente Digamos Sí Claro Genial Lo ves como Como el protagonista Exacto Bueno Eso también es algo Son detalles muy relevantes Para lo que viene después Hasta ahora De Tom Riddle O sea Lo que sabemos De Voldemort Es que Él era Tom Riddle Y que se cambie el nombre Después Porque Ese nombre Estaba asociado A O sea Primero sabemos Que él No es De sangre pura Él es mestizo Su padre Era mago Su madre Era bruja Y Sabemos que Él se cría Como en un orfanato Un orfanato Y sabemos Que Su madre Lo único Que sabe Digamos Él de su madre Es que Cuando nació Le puso Tom Por su padre Mago Y Marvolo Por su abuelo Por parte Por el padre De su madre Digamos Pero ya Observamos Desde cero Este desprecio Hacia los magos Porque primero Que él se cría Entre magos Que eso también Es lo que tiene Muy parecido A Harry Porque se crea En un ambiente Re hostil Sí Claro Bueno pero eso Igual no lo tenemos Todo acá No no Hostil dice Que se crea Sí 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 Y que Él dice Como que no quería Él no quería Con Hogwarts Él quería Quedarse Con Hogwarts Con Harry Porque no quería Volver al orfanato Es una Sí 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 Tenés razón Perdón Me confundí Con otra cosa Pero está ahí Este desprecio A su nombre Mago Porque Tom Es un nombre Como muy común Muy Poco más Argentina Como que él Como que me parece Re ridículo Se puso Lord Voldemort Es como No sé Me parece Como re ridículo Es un nombre Claro Pero es como Que él dice Yo no quería O sea Un apellido Mago No Y ya Desde que estaba En Hogwarts Yo era Voldemort O sea Claro Ese era el nombre Que él usaba Con su seguidor Con sus amigos Claro Él dice Stein Hogwarts Ya me empecé Mis más allegados Ya me llamaban así Sí Leí Sí Después ¿Qué otra cosa? Relevant Después Bueno Sonate Me encanta También la escena Otra escena Graciosa De Lockhart Es cuando Hace el duelo Con Snape Encima Con Snape Que es como que La misa muy corta Tiene Snape No se fuma una Y cuando Snape Como que lo desarma Le hace Expelliarmus Me parece Él le dice A ver Nada Yo me dejé Derrotar Porque era Muy obvio Lo que ibas a hacer Y me pareció Una buena Demostración Lo amo Mirándolo Tipo Estúpido Bueno Y algo De esta escena Que es importante Es que Harry Aprende El hechizo Expelliarmus Que es como Signature Y también Que se entera Por primera vez Que habla La lengua Las serpientes Claro Ya lo había hablado En el libro 1 Bueno En el zoológico Le pareció Súper extraño Pero Cada vez en segundo Ya aprendemos Se da cuenta Que las entienden Y que no es algo bueno Claro Bueno Y algo también Relevante O sea En todo este libro El mayor conflicto Digamos Es Aparte del diario ¿No? El tema De la cámara secreta O sea ¿Qué es la cámara secreta? ¿Quién es el heredero De Slytherin? ¿No? Como que es Lo que se plantea En el libro Y es Lo que ellos Van a estar haciendo Durante toda La novela Toda esta novela ¿No? Y caen varios En Petrificados Claro Petrificados Una duda Que siempre me surge Él O sea Siempre todos Los que atacaban El basilisco Eran los Margotborns ¿No? Ahora ¿Eso era medio De casualidad? Pues No Bueno Me acuerdo del libro Pero en las películas Al fotógrafo Fue porque Vio el reflejo A Hermione Por el espejo A la gata Porque vio el reflejo En el agua Pero directamente Nunca Claro Con los ojos ¿Cómo que justo? O sea Yo digo Me suena como Medio casualidad Porque justo Pasaba un mago O sea En realidad Tranquilamente Podría haber sido Cualquier otro mago Que si lo veía Reflejado En el agua O en lo que sea Le iba a pasar lo mismo Pero justo Le pasaba siempre A los Maggotborns Entonces yo no Ahora me surgió la duda Tom Riddle En la cámara secreta No le dice Como que Nos mandaba Puntual A matar Va a matar Como a atacar A ciertos Ciertas personas puntuales O era casualidad Lo leí Y lo pasé Por alto Si lo dijo La verdad Yo no me acuerdo Yo voy por ahí Así que no Yo creo que Como encantaba A Ginny Era Ginny La que sabía Quienes eran Simplemente A Renata Matar A los A los A los A los Moggols Me encanta a Hermann Que resuelve Todo Acá es otra vez Donde vemos Ron Y Harry Es como que Si no Esto dices Que No hacen nada No pueden resolver Nada Perdón Pero Esa última teoría Como era Que solamente Atacaba A quienes A los Magos A los hijos De Magos y él porque yo estaba pensando cuando lo estaba releyendo digo, pero por qué a él no lo atacó a Voldemort porque él también el papá de él era mago pero después, claro, releyéndolo él tenía por parte de la madre era pariente de Salazar Slitherby y aparte podía comunicarse con el basilisco claro, sí, sí, sí pero era como ¿qué es el basilisco? la serpiente gigante es el monstruo el monstruo claro el basilisco lo que tiene es que te mira si vos lo mirás directamente quedás petrificado como medusa como medusa iba a decir exactamente pero todos los que los maggothorns no se morían porque veían el reflejo de los ojos nunca lo veían directamente la única que lo vio directamente fue Myrtle eso también es un replot twist para mí que Myrtle que es la que va apareciendo era la que había matado el basilisco es como sí fue Daily no está sí, bueno yo puse el coso para que ingrese de una así que si te vuelve un problema con el chan vuelve bueno otra cosa es importante o sea es como que es como muy revelador toda esa parte bueno, siempre los finales obviamente son muy reveladores pero cuando está peleando con el basilisco aparecen cosas cosas ¿se acuerdan? trivia momento trivia ¿qué cosas aparecen? aparece el phoenix sí y le trae y le trae el sombrero seleccionador y de ahí Harry saca la la espada pero siento que eso es algo como que Dumbledore planea ¿no? porque justo antes cuando están en la cabaña de Hagrid creo ahí o antes Dumbledore le dice siempre dice como que recuerden que siempre los que piden ayuda a Hogwarts van a tener la ayuda no sé siento que él ya sabía es un marco pero aparte le dice esto es lo que cuando Harry al final le cuestiona como no pero al final Riddle tiene razón yo soy igual a él o sea viví con los magos tuve esta vida me quiero quedar en Hogwarts que sé yo y que no sé cuánto como que tiene un montón de similitudes el sombrero me quería poner en Slytherin y Dumbledore le dice no pero cuál es la diferencia la diferencia es que vos elegiste estar en Gryffindor y si querés una prueba de que perteneces a Gryffindor es la espada porque solamente un verdadero Gryffindor puede sacar la espada del sombrero exactamente y aparte y acá viene una de las frases icónicas que dice it's our choices Harry that show what we truly are far more than our abilities y esto es donde toda esta escena tiene detalles muy importantes a eso iba se le fue de internet a Daily puso en el grupo como es que o sea a ver como es que derrotan a Tom Riddle porque Tom Riddle se está como apoderando de Ginny Ginny se está como muriendo y él se hace cada vez más fuerte y como es que termina esto digamos eso también me pareció luego que lo leí y lo vi otra y cuando vi también la película como que un poco tonto porque Tom Riddle tenía la verita de Harry y podía ser magia no evitó quitarle el diario o algo como que simplemente se deja si se confía se confía porque aparte pensemos que este Tom Riddle es el Tom Riddle adolescente o sea no sabe él se entera de que Harry lo va a derrotar es el que lo derrota por Ginny porque Ginny le cuenta todo eso pero él no sabe es como un Tom Riddle como muy inocente de cierta manera no sabe que no tiene toda la información actualizada digamos claro claro o sea es Voldemort pero no es Voldemort no es Voldemort es Voldemort la versión joven de adolescente es como como para que se entienda es como un recuerdo de Voldemort que quedó fijado digamos que quedó ahí en ese momento cuando era adolescente lo de Harry no había pasado todavía no sabía su futuro mi pregunta es capaz que es muy difícil mi pregunta es es el mismo Voldemort que había que estaba en la cabeza del profesor Squirrel no en espíritu si es el mismo joven no porque si es el de 16 es el es el Voldemort joven claro claro jóvenes se sigue siendo Voldemort es el mismo Voldemort ya pero es una versión de información claro viste que él dice como que es una memory claro esto igual después se va a volver a explicar bien por eso digo como que capaz que a esta altura queda medio confuso y es clave para lo que pasa después después se vuelve a explicar pero básicamente es como que Voldemort cuando tenía 15 16 años congela una esa memoria esa vida y la mete como en ese diario no sabemos cómo y después Voldemort real siguió viviendo mató un montón de gente mató a los padres de Harry bla 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 pero claro esa memoria no sabe todo lo que pasó después digamos por eso cuando Harry cuando Harry le clava el costo al diario mata a ese Voldemort de 16 años pero el otro sigue suelto exacto exacto eso esa era mi pregunta sí y acá voy a decir una parte relevante ¿no? que de vuelta están charlando como es Dumbledore y Harry Harry en esta cosa de querer entender qué es lo que está pasando ¿no? le dice como que dice pero entonces Voldemort puso una parte de él en mí ¿no? como como que está sorprendido y Dumbledore le dice así parece y ahí viene como toda la charla de la casa ¿no? pero yo tendría que estar en Slytherin entonces porque esto porque puedo hacer esto lo otro igual que Voldemort ¿cómo es que llega ¿cómo es que llega esa pregunta? porque viene a ver vienen hablando ah acá cuando se quedan los dos solos le dice sit down Harry empiezan a hablar entonces le dice bueno conociste a Tom Riddle y después y como que Dumbledore le pregunta bueno ¿y qué pensás de todo esto? y después Harry empieza a hacer como esto pero estoy en Gryffindor estoy en Gryffindor pero soy como él ¿no? y después salta todo esto de que puede hablar Parcel y ahí como que va viniendo la pregunta claro ah acá no se lo dice el mismo Dumbledore le dice si no me equivoco él transfirió una parte de sus poderes a vos la noche en que te dio esa cicatriz no es algo que él haya intentado hacer o sea no es algo que hizo a propósito estoy seguro y ahí es cuando le dice Voldemort put a vision of himself in me claro o sea él puede hablar con las serpientes por eso porque como que ese momento le transfirió por eso le duele cuando está cerca de Voldemort claro esto será explicado más adelante me encantaba porque siempre me acuerdo que siempre esperaba al final porque al final siempre Dumbledore lo visitaba a explicarle todo entonces dije en el momento final nos van a explicar claro ahora miré la explicación siempre tiene eso sí 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 y después bueno otro personaje que no nombramos que es como uno de los personajes de este libro que aparece muy al principio es Dobby lo amo lo amo y es un personaje relevante porque va a ir apareciendo a lo largo de la saga me encanta me encanta porque Dobby aún siéndole leal a los Malfoy porque no puede digamos por su magia no puede ir en contra él le emplea a la Harry desde un principio porque le dice como que cuando estaba Voldemort la vida de los elfos era como un horror y desde que Harry lo derrotó es como que su vida mejoró entonces por eso es como que lo quiere y por eso lo quiere ayudar pero me encanta que su manera de ayudar es como no me ayudes Dobby o sea me arreglo yo sí pero no la última parte Dobby se escapa cada vez que lo va a ver a Harry él se escapa porque él quiere nadie lo manda claro no él se escapa y después se tiene como que autocastigar por haber ido en contra digamos pero me encanta Malfoy que guacho cuando lo saca del despacho de Dumbledore que le tira una patata hay horrible y Harry que pillo muy rápido estuvo Harry me encanta estuvo muy rápido porque ahí como que lo liberó lo liberó sí más lindo después otra cosa que anoté detalles para los próximos libros está esta temática de que tienen que elegir nuevas materias y que Hermione se anotó de todas me encanta Dumbledore al final a ver si encuentro justo esa parte yo iba a preguntar entonces el heredero de Slytherin es Voldemort obviamente pero a mí me confundió esto de que iba a ser el que iba a abrir la cámara que en realidad fue Ginny pero fue la influencia de Voldemort exacto claro es como que está la está poseyendo pero acordate aparte que Voldemort de adolescente es el que abre la cámara que ahí es cuando matan a Myrtle acá encontré la frase de Dumbledore que dice creo cuando le está hablando a Ron y Harry creo recordar que les dije que tendría que expulsarlos si volvían a quebrantar alguna norma del colegio dijo Dumbledore Ron abrió la boca como horrorizado lo cual demuestra que todos tenemos alguna vez que tragarnos nuestras palabras me encanta igual para mí se merecían un pequeño castigo o sea hacen lo que se les canta básicamente y después algo importante de lo que no hablamos es todo lo de Hagrid como para mencionarlo sí que lo echan porque en realidad lo acusan a Hagrid claro lo acusan entonces parecía que él iba a ser que él era el heredero y claro y en realidad es como que despista ese recuerdo porque en realidad está ocultando otra cosa en realidad si vos pensás después vamos a saber también un poco más de la vida de Hagrid pero es como que a mí Hagrid me da mucha lástima porque como que a él claro lo acusan lo echan Dumbledore es como que bueno si lo deja quedarse pero re injusto o sea que no le haya Dumbledore no era el director en esa época no no era profesor claro después supongo entonces lo dejó pero es como que pobre me da mucha pena y aparte me encanta esto que empezamos a ver estas cosas bueno ya desde el libro uno lo vemos este fanatismo que él tiene por los bichos con las arañas lo que decía que la araña las ve inocentes unos angelitos ay sí y aparece también el nombre de Azkaban también por primera vez como no Azkaban no por favor viste cuando Hagrid le dice que no los lleven a Azkaban que es como que va a ser algo terrible lo que están ahí hay algo más que me acabo de acordar cuando empieza y aparece a Harry le llega una carta del colegio diciendo esta es una advertencia que has hecho magia y yo pensaba que cuando tenía en la mente no recuerdo si es por la película que era como que la primera haces magia y te vas pero ella tenía ella tenía una advertencia y luego bueno ya luego tiene otra advertencia sí o sea volar el auto también pero fue antes de entrar a clase y así no cuenta claro o sea en realidad es como que no sé si es que a la primera que haces magia te echan creo que también depende un poco de la gravedad de lo que hagas aparte Harry Potter chicas a Harry te le perdona todo te le perdona todo pero sí pero bueno es un detalle de que en realidad Harry no hizo nada de magia el que hizo la magia fue Dobby entonces es como que ya se sabe esto de que digamos registran no registran quién hizo la magia sino que registran dónde claro pero ya lo habían ya lo habían advertido a eso me refiero entonces no eso es una primera advertencia esa es la primera advertencia sí esa es la primera advertencia que tiene Harry bien bueno qué libro les gustó más a las chicas que lo leyeron por primera vez yo el uno el uno la presentación de toda la escuela el mundo de la magia y es todo nuevo sí el uno es como muy icónico a mí también a mí el libro dos es el que me gusta o sea lo amo por lo que es y todo a mí el dos me encanta o sea para mí el uno como que no se puede poner en votación porque es el que te introduce a todo entonces yo creo que si tenemos que rankear los libros el uno no puede entrar porque es como todos nuestros sentimientos empiezan ahí sí igual por ejemplo si yo lo rankeo el uno no es o sea no está en mis favoritos bueno es verdad al igual que hicimos con Outlander en cada discusión vamos a ir haciendo nosotros de hecho ya hicimos un video hablando de esto yo nos pondría igual porque pasan un montón de cosas en el dos el dos es tremendo y después van a ver la importancia que tiene hay unas descripciones cuando cuando describe la cocina de Mrs. Weasley con toda la magia que hay ahí que ojalá yo la tuviera en mi cocina batir no hace nada es genial ahora que me decís eso por ejemplo vieron la escena cuando Harry entra con los pies sucios y Filch como que se re enoja porque le ensució todo nos enteramos de que Filch es un squib que es como a lo contrario a un magoporn sus padres eran brujos pero él no tiene magia pero él no tiene magia pero yo digo que malos ponerlo justo a él que no puede hacer magia para limpiar todo o sea tranquilamente alguien podía hacer así con la varita y ya estaba todo limpio la verdad ay sí con razón vive amargado la verdad con razón pero bueno pero bueno yo los pondría por ahora iguales a mí me gustó el dos también cuando era niña cuando yo los leí para mí cada libro que leía era mejor era como que se ponía mejor y mejor como que superaba el ranking pero ahora ahora en mi ranking el dos es uno de los últimos creo que es el que menos o sea que menos ok el primero es como que tiene un lugar especial entonces ahora sí elegiría primero el primero de hecho es el primer libro que leí creo o sea todo mi libro wow mirá por cuenta propia no por mandado claro sí claro ¿cómo de ir? igual el primero después el segundo bien ok ¿y con? sí entre el uno y el dos el uno bien me imagino Nico que ahora te vas a sumar a la relectura ¿no? sí porque eso si no no sé si vas a sumar puntos para la estrella sí me voy a sumar a la estrella ahora que el tres y acá adelante me sumé como para tener un contexto un poco está bien está bien mi favorito de todos los tiempos creo que es el cinco igual debería relearlo porque y hago una pregunta antes de cerrar ¿alguno le llegó el libro digamos de una manera especial que recuerden o simplemente lo compraron y ya pues yo ahorré como medio año para comprarme los siete libros y leérmelos en el eso fue en el 2018 y leérmelos en el verano o sea fue un regalo de cumpleaños un autorregalo de cumpleaños bien mirá lao a mí me lo una tía era así como nadie nunca me había regalado un libro entonces a mí me llamó mucho la atención la portada tenía esa de salamandra me encantaba la portada dije wow no sé me llamó mucho la atención y desde que leí eso no paré aunque siempre le pedía y siempre demoraba había que esperar un poco de tiempo sobre todo desde las cinco me acuerdo la cuatro lo leí más o menos seguido a mí en mi caso me pasó que mi mamá me lo quiso comprar un día que estábamos en un supermercado que estaba ahí porque estaba todavía no había salido la peli ni nada pero estaba como medio de moda y yo le dije ay no como que no me llamaba la portada al contrario como ay no y después me lo regaló en la que en su momento era mi mejor amiga para mi cumpleaños de once o sea y ahí lo empecé a leer y me encantó y luego vuelve a dar yo lo compré ahí en Escolastics pero yo no me acuerdo vos leíste esta versión de Escolastics ¿lo leíste en inglés? no vos leíste de español primero yo no leí de más grandes a mí me lo compraste vos yo no me acuerdo ¿ves? ese te compré sí yo tuve otra vida sí tuve un camino de idas y venidas al principio con Harry el libro uno yo me lo leí y me lo leí todo y me quedaron dos capítulos y vi la película y nunca terminé esos dos capítulos en su momento después obviamente lo leí entero pero la primera lectura entonces vi la película y no y me compré ahí el libro dos dije bueno ya está ni lo termino ya me vi la película me compro el libro dos y el libro dos no empecé a leer leí los primeros dos capítulos y qué sé yo tardé mil años enjolgué salió la película vi la película y dije bueno listo le compré el libro tres y así como que iba o sea cuestión que tenía los primeros cuatro libros y no había terminado ninguno así que me acuerdo que cuando salió la película cuatro o sea siempre me había gustado todo pero como que me daba afiaca ponerme a leer y es como que siempre los empezaba llegaba un poquito y terminaba viendo la película o sea que vos lo sufriste la película cuatro me fascinó tanto pero tanto que dije yo no puedo no haber leído esto y ahí fui me maratoné los cuatro libros me compré el cinco que ya estaba y tuve que esperar el seis y el siete no sé si la hubo pasaste por lo mismo que yo pero a los que empezamos a leerlo cuando empieza a salir bien de moda antes de las pelis y todo llegaba hasta el tres o sea tuvimos que esperar a que saliera el cuatro el primer capítulo del cuatro salió en una revista no me acuerdo de qué diario ahí lo pude leer y encima bueno el cuatro tiene un comienzo que ya lo veremos cuando lleguemos y yo estaba como y cada vez que alguien me veía en la playa con un libro de Harry Potter me decía ese es el cuatro ¿dónde lo compraste? y yo digo no, no, no es el tres o sea no tuviste que pasar por eso chicos el furor yo incluso no vi la primera película o sea yo no sé vivía en otra ciudad que estaba en la capital no sé creo que no tenía un pueblo muy pequeño el cine estaba muy lejos no había y yo vi en BH la primera película pues no sé qué año 2005 o 2004 la primera película entonces estaba wow y tenía 10 años porque leí el libro a los 9 años entonces incluso cuando fui al cine me acuerdo que viajé a otra sociedad para ver la película 2 llegué tarde y no vi la primera parte y siempre me quedé me quedé un buen tiempo sin ver la película 2 por eso ya cuando vi las demás salieron desde la desde la cuatro no, la tres ya había ya podía ir al cine pero como que siempre tenía en mente las más últimas y las primeras como que tenía que verlas más ahora de hecho ahora es como que reveo más la 1 y la 2 porque son las que menos memoria yo siempre la que más reveo es la 3 porque mi favorita y el libro 3 es mi favorita así que estoy muy contenta de que ya llegamos al 3 yo voy a revelar algo que Camila me llevaba a ver las películas porque yo no seguí leyendo los libros como mago y qué me pasaba Camila estoy dormida pero eso se pasó siempre igual con las películas se me duermen las películas después vuelvo a ver otra vez así que ahora quiero ir viendo las películas también ella me dice cómo no te acordás de esto y qué sé yo estaría dormida y la realidad igual es que van a ver por más de que hayan visto las películas van a ver que es otra cosa hay muchas diferencias es una cosa siempre leer el libro es distinto las películas 1 y 2 son extremadamente iguales las más fieles ahora es que releguen a partir de la 3 la 3 yo la amo igual como película me encanta pero igual hay muchos detalles que no están no están a partir de la 4 la cuarta es la que más difiere para mí la cuarta es la que menos se parece al libro sí la película 4 fue la película que yo vi y dije yo tengo que leer los libros y después cuando vi cuando leí el libro dije pará yo no había entendido nada en la película cuando vi la película porque claro faltaba mucha info bueno vamos a parar acá porque si no como que nos vamos a enganchar hablando de todo lo que sigue y la cosa es que vamos a seguir hablando de todo esto así que tenemos tiempo todavía vamos a sacar una foto vamos sí primero vamos a dar por terminado el encuentro de hoy que estuvimos discutiendo Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta espero que les haya gustado suscríbanse síganos para más y bueno hasta luego muah gracias 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 gracias